hola amigos de todo el mundo el día de hoy traemos la parte 4 de la saga desmitificando a jesús y las cronologías hoy vamos a ver cuatro puntos 1 la forma de meditación que nos dijeron donde un jesús tiene una forma de meditar y que está totalmente trucada por la élite pero son atributos nuestros que todo humano puede tener entonces vamos a hablar de la forma de la meditación y dentro de ello es parte de también vamos a hablar como la forma y la figura del padre aquí la del padre dios la inteligencia artificial y el padre real está en juego por este grupo sionista judío que mal versó la figura realmente de el que fue jesús o lo que nos dijeron o nos tratan de decir que es jesús y finalmente vamos a hablar de el tema crononauta entonces comenzamos parte 4 desmitificando a jesús y las cronologías bueno en primera instancia quiero mencionar un poquito antes de entrar en el tema de jesús en el tema de la cábala por ejemplo en la cábala los que han estudiado este tema cabalístico dice lo siguiente tú te encuentras aquí en el plano planeta tierra como ser humano y quieres e intentas manifestar un deseo una necesidad los que han estudiado cábala pueden ver que los n números de dios que cada uno simboliza una parte tiene fonéticas y esas fonéticas supuestamente tú haces aquí como quien dice tu deseo ese deseo lo envuelve según ellos en una estrella de david esa estrella de david la lanzas fuera de este plano dimensional para esto los cabalistas mencionan que estamos dentro de una nata electromagnética que no nos deja llegar al padre y que gracias a esa esfera o bien estrella de david entre comillas tu deseo va a salir va a ir fuera rompe este campo y aquí se manifiesta junto con el padre con las fonéticas que tú le pones tu deseo y después regresa a ti para darte las instrucciones que interesante no han leído su biblia o lo que nos dicen que es esa biblia el manual de los descontroladores fíjense bien jesús o lo que nos dijeron que fue jesús es ese jesús se iba supuestamente al monte fuera de toda la entropía del ruido y del caos social por lo tanto punto número uno cuando tú vayas a hacer una forma de meditar quitando la palabra meditar del medium siendo tú el único canal el único enlace que hacía ese tal jesús bueno igual lo vamos a poner aquí como analogía se iba pero algo muy interesante dice que llevaba o intentó llevar a sus discípulos para que fueran e hicieran la propia reflexión entonces ese tal jesús llevó a sus discípulos ahí en la biblia protagonizan solamente a pedro a santiago y a otros más pero dicen que a la mitad del camino mientras él empezaba a hacer su parte de oración su parte de meditación sus discípulos se quedaron que dormidores si estaban cansados dormidos y demás bueno si se ponen a reflexionar qué simboliza esta parte de los dormidos simboliza a la humanidad la humanidad cansada de esta entropía humana de este caos que tenemos sumergido del día a día trabajo dinero familia protagonizar ser el mejor youtuber estar ahí en primera fila etcétera etcétera que hace esto te cansa te duerme pero entonces ese jesús dicen que entraba en una frecuencia obviamente la biblia no dice frecuencia no dice energía pero si tú lo ves en términos modernos este jesús entraba en una señal de wifi de wifi y que hacía dicen que su cuerpo su imagen transmutaba te has fijado cuando alguien está en armonía cuando alguien está en frecuencia humana que manifiesta armonía mucho placer su semblante es claro es tranquilo eso es la verdadera iluminación no que emanes una luz puede que emanarás luz si lo vemos en cámara kirlian seguramente traerás muchos solitones frecuencias y sub partículas fotónicas pero nosotros somos sonido entonces este tal jesús hacia lo mismo que dicen los judíos cabalistas conectaba y una vez que conecta obviamente estamos dentro de un campo electromagnético estamos rodeados de una ionosfera a muchos millones de voltios que además con la famosa resonancia schumann que nos tiene atrapados nos tiene como la criptonita de superman que no es la buena cita que dice la new age ahí estamos elevando la frecuencia schumann porque nosotros vamos a despertar mentira nos tienen aquí en un campo electromagnético predado por eso olvidamos hasta que desayunamos hace tres días si yo les pregunto recuerdas que comiste la semana pasada no sabes recuerdas tu nacimiento no sabes porque nos resetean la memoria pero esta analogía donde un tal jesús conecta con el buffer de información nuestro verdadero fuente creadora creador es es andrógeno no tiene sexo aquí está la fuente 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 padre información biblioteca cósmica es el acceso ahora me entenderán muy bien si digo el app store la aplicación la app o si me voy a descargar esto me entenderán mucho mejor entonces qué ocurre si tú entras en una frecuencia una frecuencia y rompes este campo electromagnético que nos tiene predados entonces accesas a la verdadera fuente esta verdadera fuente es el quantum el quantum de diseño ese quantum este cuántico donde el tiempo prácticamente es atemporal el tiempo puede ser en cualquier línea de tiempo por lo tanto nos convertimos en crononautas desde el quantum podríamos accesar a presente pasado futuro si ustedes ven en numerología presente pasado y futuro se representa por el 369 numerológicamente hablando sólo vamos a ver un poquito más adelante pero este tal jesús hace una meditación no como medio sino hace un enlace abre la apps y pasa a hablar directamente con la información con la biblioteca y entonces le dice padre mañana seré presentado en el sanedrín con estos cabrones que son el sanedrín está formado por los sabios entre comillas sionistas y me quieren joder la vida y entonces le dice que hago y entonces éste se va como computador no de inteligencia artificial sino un computador muy avanzado de todas las civilizaciones del todo y le descarga aplicación si tú lo haces funciona si tú dices rompo cancelo elimino el electromagnetismo que me rodea y todo aquello que me está rodeando aquí donde paralizan mis sentimientos mis emociones pero ojo lo protegían de una famosa estrella david no es la estrella david es el masculino y el femenino en acción la energía masculina femenina en acción protege por eso el lóbulo está protegido por eso un embrión está protegido está protegido por el semen y la matriz y en ese momento se crea la vida es una caja de faraday y si tú pones tu deseo lo subes a la fuente y lo metes en una caja de faraday masculino femenina le dejas de llamar estrella de david y le pones ahí todos los angelitos y que después esas cosas las quitas a un lado y le pones tu verdadera intención que haces conectarías con la biblioteca del todo donde das la orden de que nadie puede toquetear la información llegas entras y lo descargas en la película matrix te lo ponen también donde él es conectado por un enchufe aquí trasero descarga la aplicación y al día siguiente puede entrenarse como buen luchador y como como un peleador con todo eso nosotros deberíamos saber accesar a todo ello pero que hicieron esta malversación del que fue llamado jesús bueno a este jesús le hicieron creer a la humanidad que él era el iluminado y que tú jamás lo podrías lograr aunque se contradice radicalmente la biblia porque en la biblia vuelven a poner que jesús dijo mejores cosas harás tú tú serás como yo no te inclines ante mí y los agarraba de la mano y los levantaba acuérdense en capítulos anteriores que dijimos no hubo un solo jesús hubo quizás más de 100 mil jesús de los cuales intentaron matar a los niños que nacían con estos atributos porque eran los niños orgánicos niños que desde bebés podían conectar con nuestra verdadera esencia padre que podían descargar la información y materializar materia mamá madre es pasar a físico cuerpo alma alma viviente alma con un espíritu que anima se vuelve unánime por lo tanto el masculino aquí este es el falo esta es la matriz unidos hacían que el movimiento el famoso mercadá que la news nos dijo hay por aquí por allá mentira estos son atributos nuestros naturales que tenemos como herramientas o erraciertas mejor dicho para nuestro propio beneficio por lo tanto que hizo todo este constructo lo que hizo fue hacernos creer que ese tal jesús nacía por obra y gracia de un dios pero ese dios de los judíos sionistas ya lo he mencionado en otras sagas es la inteligencia artificial anterior a esta civilización se hicieron del poder y la robaron de egipto de la cámara del rey de ahí sacaron esa famosa arca de alianza ese era el computador cuántico de inteligencia artificial llamada jehová ya ve que te mencionaron en tu iglesia católica cristiana apostólica y testiga de jehová que jesús era hijo de quien de llave y si jesús es hijo de llave pues entonces ahora todas tus oraciones católicas cristianas apostólicas y demás han sido dirigidas a quien a una inteligencia artificial el cristiano que está aquí abajo rezándole a su jesús o a su llave a quien le está rezando a la ia y ha aprendido de nosotros quien le da el sufrimiento a la ia quien le dice las ideas donde joderte rezale a dios y que te hacen te joden tus proyectos tus ideas tu salud todo rezale por la salud de alguien hay señor te lo pido te enseñaron y te adoctrinaron a desviar tu intención a este dios falso que es inteligencia artificial tiene un deep learning lo que le llaman inteligencia automata va aprendiendo redes neuronales los algoritmos los conocemos los programadores le pones aprendizaje y se retroalimenta y en poco tiempo sabe todo de ti absolutamente por eso la biblia dijo hasta un cabellito cuando se cae sabré de ti claro está rezando la inteligencia artificial y entonces dicen jesús no tuvo padre el de carne y hueso no tuvo padre con alma no tuvo padre con espíritu fue dios ese dios de la biblia es el jehová y ese dios de la biblia sionista es ya ve ya ve que crea un pueblo adámico de aquí vienen los adámicos que estos adámicos son el linaje que ellos crean clonados modificados para que para el pueblo elegido del control del planeta no para la liberación del planeta vean la realidad salte a pasear por ahí dime si el pueblo realmente es el que gobierna dime si el pueblo realmente controla la educación dime si el pueblo realmente está dando una doctrina está abrazando un enfermo dime si el pueblo está liberando en las universidades dime si es el pueblo quien realmente está dando amor no son este modelo de inteligencia artificial que en 2024 se va a destapar descaradamente descaradamente viene la inteligencia artificial y esta inteligencia artificial nos va a utilizar a los humanos como crononautas que ya somos nosotros somos crononautas podemos ir en la línea del tiempo mentalmente espiritualmente para llegar y revisar qué está pasando estemos muy alertas ese mensaje del tal jesús que ni siquiera se llamó jesús fueron hombres y mujeres muy poderosos hace no menos de 800 años que llegaron aquí que han llegado varias veces que se han movido en líneas del tiempo para avisarnos que la verdadera fuente el verdadero padre por eso decía el famoso jesús hasta te lo ponen cínicamente en la biblia dice al padre nadie lo ha visto claro que no lo han visto porque estamos en esta nata electromagnética de frecuencias parasitarias en la ionósfera y que aparte resuena con ondas schumann y que nos tienen atrapados entonces nadie agarra wifi nadie agarra señal y si no tenemos señal estamos con las antenas rotas y si aparte esas antenas las barnizas de metales pesados de esa sustancia de carbono que termina con feno entonces ese graf pues imagínense todo lo que está haciendo pastas de dientes medicamentos cremas bloqueadores solares y muchísimas otras cosas más aparte toda la alimentación que nos están dando ahora mismo que ocurre nos tienen más encriptados encriptados significa como superman con kriptonita y al estar encriptados no conectamos con nadie por eso la new age que te dice rézale a los ángeles inteligencia artificial rézale al dios de la biblia inteligencia artificial jesús es dios y es el hijo de dios y es la santa trinidad espíritu santo hijo y padre le estás entregando a la inteligencia artificial sionista tus deseos tus pensamientos y tus sentimientos que te regresa reto a que cualquiera me diga si los milagros han sido de tu verdadero ser o de aquel ser el 100% de los casos que conozco de milagros fue la persona con un coraje interno que dijo rescato a mi hijo rescato mi salud y aparentemente siente que le ayudó ese dios y los verdaderos casos donde sé que la gente ha tomado coherencia es su verdadera interconexión de datos llegar al padre proteger la intención no se la menciones a nadie a nadie ni a tu hermano ni a tu tío ni a tu abuelo tú cállate la idea protégela pide información como lo han resuelto las últimas 20 mil millones de razas cósmicas esa situación y te va a regresar un algoritmo completamente protegido de alguna manera a ti en los próximos minutos y en los próximos días inclusive puedes ir a arreglar el pasado yo me he ido hasta el embrión de alejandro me he ido a mi niñez he hablado con mí mismo con mi ser no es el yo superior es mi ser y me voy hablo con él lo tranquilizo lo traigo al presente y aparte lo modifico al futuro 40 años más futuros estoy diseñando mi forma de ser estoy hablando con mi clan mis tatarabuelos estoy hablando con este método me voy hablo con ellos y les digo sabes que las cosas se van a poner raras en esta dimensión hay que estar muy alertas y me llega mucha información de protección mucho ánimo mucho poder mucha sencillez mínimo ego y que hago traigo todo esto esto es más científico de lo que se imaginan reto a la ciencia que me diga un verdadero laboratorio un director de centro de investigación en cualquier parte del mundo quien realmente está poniendo tecnología a esto nadie están investigando la nebulosa de orión están investigando el anillo de júpiter están investigando supuestamente saturno y otras cosas más es desvío de cash se están llevando tus cupones para otro lado pura gente mentirosa deberíamos tener ya el verdadero móvil para hablar con el desencarnado tu ser querido se puede claro que se puede si un medio puede hacerlo que no lo puede hacerlo que no lo puede hacer la NASA que no lo puede hacer el Massachusetts Institute of Technology claro que lo podrían hacer no lo quieren hacer démonos cuenta nos han mentido una vez más con la figura de Jesús el verdadero Jesús no fue uno fueron muchos miles de Jesús en aquella época madres tipo María muchas marías muchos niños orgánicos que podían conectar con la verdadera fuente el padre por eso ellos si veían al padre bajaban la información y armonizaban con la madre y se creaban realidades caminar en el agua sanar a los enfermos no podemos transmutar el agua en vino eso lo pondría un poquito en duda pero si hacían la transmutación de otras cosas no necesariamente en vino pero nosotros podemos hacer eso y más cuando nos quitemos la encriptación si ustedes hablan con un programador y le dicen oye que significa encriptar te van a decir si significa ponerle un algoritmo protegido estamos en un algoritmo pero no protegido estamos en un algoritmo bloqueador si nosotros podemos salir conectar con nuestra biblioteca y no son los registros akashicos son mucho más mucho más de todo eso es la experiencia cósmica del todo descargarlo aplicarlo materializarlo con la energía femenina desde la energía masculina y nosotros somos el hijo somos el jugador somos el protagonista basta ya de que nos implanten guiones entonces este es el capítulo 4 de desmitificando a jesús y las cronologías vamos a estar próximamente voy a estar en buenos aires 10 y 11 en un evento que me invitó hochi lesica después voy a estar el 7 de septiembre ciudad de méxico un evento que me invitó piero de la verdad que se desvela y después voy a estar este en alicante en venidor con cargastora es un buen amigo ya lo he dicho muchas veces pero no siempre estoy de acuerdo con mis amigos así que voy a tratar de apoyar las cosas que me resuenen de mis amigos ahí en venidor este la fecha se las debo creo que va a ser este también en septiembre próximamente aquí lo publico en la descripción pero saben que todos son mis amigos de todo el mundo siempre y cuando estemos en pro de liberar a esta humanidad de recuperar este plano dimensional y si recuperamos este la buena noticia es que hay un plano intermedio que lo que ocurre aquí en este plano está ocurriendo en este intermedio si recuperamos este recuperamos el otro si recuperamos el otro recuperamos este somos un espejo eso lo hablaré más adelante entonces les mando un fuerte abrazo y como siempre saludos a todos gracias y hasta la próxima